Saludamos a Ana Pontón, que es una de las grandes vencedoras de esta jornada electoral, candidata al BNGA. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, han triplicado sus resultados, son los mejores de toda su historia. ¿Es suficiente para ustedes? Se lo digo porque, pese a ese subidón, se ha comentado algo que en su comparecencia nos reflejaban una alegría exultante. ¿Esperaban otra cosa? Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido un resultado histórico, pero también es cierto que aspirábamos a poder conformar una mayoría alternativa al Partido Popular. Nos faltó ese último empujón y, bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que han confiado en nosotros, que nos han dado tanta ilusión a lo largo de esta campaña. Decirles que, bueno, pues su apoyo a nuestra candidatura significa un gran impulso hacia el año 2024 donde trabajaremos para que este país pueda dar el cambio que se merece. Y es cierto, bueno, pues que nos queda ese sinsabor de no ser capaces de conseguir un cambio de gobierno en nuestro país liderado por el BNGA, pero también este gran impulso que acabamos de recibir pues nos da fuerzas porque estamos más cerca de poder llegar a ese objetivo. ¿Era una posibilidad real, no solo el sorpaso que se ha confirmado y con creces al Partido Socialista, sino la posibilidad de conseguir que Feijón no llegara a la mayoría absoluta y que ustedes pudieran formar gobierno y que usted fuera la primera presidenta de la historia de Galicia? Pues yo creo que era una posibilidad que existía, de hecho con un poco más de participación podríamos haber conseguido ese objetivo, pero en fin, ahora hay un resultado que es el veredicto de las urnas. Ese veredicto es inapelable y trabajaremos a lo largo de estos cuatro años pues para defender los intereses de los gallegos y las gallegas. Estamos ahora mismo en medio de una crisis sanitaria, económica y social que requiere de política con mayúsculas y nosotros vamos a estar a la altura de nuestro país porque lo que más nos debe de preocupar no es cuál es el resultado de cada una de las formaciones políticas, sino trabajar a favor de la gente que tiene una situación muy complicada y nuestro proyecto es un proyecto para las mayorías sociales y trabajaremos desde el Parlamento para que esa reconstrucción económica y social de Galicia se haga de una forma que no dejemos a nadie atrás y que podamos levantar a nuestro país porque es cierto que en estos últimos tiempos estamos viviendo una situación muy difícil y creo que las personas que representamos en el Parlamento a los gallegos y las gallegas tenemos que dar lo mejor de nosotros mismas para defender que la gente tenga más oportunidades y futuro en Galicia. El Partido Popular, por lo que se ve, sigue siendo casi imbatible en Galicia, en unas autonómicas donde en 40 años se ha gobernado 35, 36, no así en las últimas generales y municipales donde pudieron, digamos, no fueron la fuerza más votada. ¿Cómo analizan la victoria de Fijo? ¿En qué clave se produce? Bueno, yo creo que las elecciones autonómicas tienen una clave muy diferente en nuestro país. Es cierto que teníamos a un Partido Popular y a un Fijo que estaba fuerte, pero también en estas elecciones emerge con fuerza una alternativa, que es una alternativa de gobierno, la del BNG. Somos una organización sólida que acabamos de demostrar que es posible pensar Galicia y soñar Galicia de otra manera y yo creo que esta es una fuerza imparable que nos va a permitir acabar con esa profecía de que el Partido Popular no es derrotable. Demostraremos que lo es en el futuro. Se habla también mucho de su liderazgo al frente de la formación. Ya comparecía hace cuatro años en una situación por las mareas muy adversa para el BNG y consiguió defender bastante el tipo. Ahora el sorpaso, segunda fuerza. Se ha dicho también que en esta campaña usted ha hecho un mensaje más fresco, más izquierdas, progresista, social que nacionalista. ¿Esto es así? Bueno, nosotros defendemos un proyecto propio para Galicia que está baseado en darle una alternativa a las mayorías sociales de nuestro país y lo que vimos en esta campaña y lo que ilusionó a tantos gallegos y gallegas es que teníamos una Galicia con futuro, moderna, avanzada, donde se defendan los derechos sociales y eso ha sido siempre la carta de presentación del nacionalismo gallego y en esa línea seguiremos trabajando porque yo estoy convencida que no tocamos techo. Lo que estamos viendo es que el avance del nacionalismo en Galicia es imparable, que tenemos un gran referente en el BNG en el que se puede aglutinar a toda la gente inconformista con la situación de hoy de nuestro país y vamos a seguir trabajando con muchísima humildad sabiendo que hemos recibido una confianza y la ilusión de muchos gallegos y gallegas y yo, igual que todo el equipo del BNG, trabajaremos para estar a la altura de esa confianza y de esas expectativas. Una última cuestión por mi parte, luego lo preguntará el director de ABC, Dieto Rubido. Las mareas y Podemos han desaparecido del mapa. Cuando llegaron a amenazar bastante la asistencia del propio BNG, ¿qué reflexión hace de lo que ha pasado con Podemos y con las mareas? Bueno, yo creo que es una reflexión que tiene que hacer Podemos y las propias mareas. Podría malinterpretarse cualquier valoración que yo haga en ese sentido y respeto mucho a la militancia y a esas organizaciones y en todo caso les corresponde a ellos analizar qué ha pasado en estas elecciones. Sí creo que como BNG podemos analizar que hemos acertado en estos últimos años en nuestra línea de trabajo, en nuestro discurso y que tener una alternativa pensada desde Galicia y con el horizonte puesto en construir un país mejor donde la gente tenga oportunidades ha sido premiada por los gallegos y por las gallegas y estoy convencida de que hoy hay mucha gente que aunque no le gusta que el Partido Popular tenga mayoría, está esperanzada porque ve que hay una alternativa de cara al año 2024 y que podemos hacer realidad esa idea que movilizó a tanta gente en esta campaña y es que hagamos historia teniendo por primera vez a una presidenta con las manos libres para defender los intereses de los gallegos y las gallegas. Última pregunta para Beto Rubido. Sí, vos días Ana. En el caso concreto del BNG, decía usted, trabajar en el Parlamento, sé que se refiere usted al Parlamento Autonómico Gallego, pero en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el BNG quizás, aunque de momento tiene una representación escasa, pero hombre, después de este éxito, y le felicito por él porque nunca habían alcanzado un resultado tan extraordinario en el BNG, ni siquiera en los mejores tiempos del señor Veiras. El BNG, ¿cómo puede rentabilizar, como hacen otros partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, el apoyo al gobierno de coalición del PSOE y Podemos? Bueno, primero, muchas gracias por las felicitaciones. Y nosotros en el Congreso vamos a seguir trabajando, en primer lugar, para que se cumpla el acuerdo de investidura. Y quiero recordar que el señor Sánchez fue investido, entre otras cosas, gracias a unos compromisos con Galiza, que ahora tiene que cumplir porque son más necesarios que nunca. Estamos en medio de una crisis económica y social que requiere de defender los intereses de los gallegos y las gallegas. Y vamos a trabajar para que nuestros legítimos intereses y aquellas cuestiones que están pendientes en nuestro país tengan soluciones. No podemos dejar que caiga el COA. Es importante que se lleve adelante la transferencia de la P9 y las rebajas en los peajes y que se pongan en marcha medidas para el saneamiento de nuestras rías o la modernización del ferrocarril. Galiza tiene una importante agenda que cumplir con el Estado. Es cierto que llevamos 11 años de sumisión que han llevado a que nuestro país esté olvidado y que se incumplan sistemáticamente todos los acuerdos y compromisos con nuestro país. Y nosotros vamos a ser muy exigentes con el gobierno de Pedro Sánchez porque él fue investido gracias a los votos de Galiza y tiene que cumplir con nuestro país y con nuestra gente. Ana Pontón, candidata do BNGA, Noraboa. Muy bos días, muchas gracias. Pues, moitísimas gracias. Y, bueno, pues también aproveito para agradecer desde aquí a todas as persoas que confiaron en nos y desechar que o próximo gobierno teña acertos porque serán os acertos de todos y de todas. Muchas gracias, bos días.